Hola, soy Alvaro Cano, una vez más aquí, dándote estos pequeños consejos de coaching mental para deportistas, para el Partal Tracción. Te hago una consulta, ¿son de compararte? ¿Te comparás con los que andan muy bien? ¿O te comparás con los que andan muy mal? Bueno, no lo hagas, esta es la recomendación de los profesionales, no caigas en comparaciones. Las comparaciones lo único que haces es activar bajón, activar cosas negativas en tu cabeza, que por más que sea poca, va a derivar en un resultado final. Si te comparás todos los días o en cada carrera, en cómo andas en comparación con el puntero o con el que está atrás, vas a caer en engaños, en engaños que son falsos, porque la única comparación que tenés que hacer es compararte en cómo estás vos a cómo estabas antes, a cómo estabas cuando empezaste a entrenar, hace años atrás, hace tres meses atrás, hace un mes atrás. Comparate con tu versión anterior, comparate con quién eras vos antes de comenzar a entrenar. Esa es la verdadera comparación que tenés que hacer. Este es mi consejo y la recomendación de los grandes. Así que, gracias por seguirme y nos vemos en la próxima entrega. ¡Gracias!